Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Pues emocionados todos de ver este proceso ya materializado, lo que termina recogiendo muy bien el gobernador Silvano como una, en un buen relato que el gobernador Horacio Serpa, el gobernador William Villamizar, emprenden un camino hacia la reunificación de este gran Santander. Y hace un año se firmó un acuerdo de voluntades para que el día de hoy ocurriera, para que la RAF fuese una posibilidad tangible, alcanzable y visible para todos los ciudadanos. Nos emociona porque de esa RAF se desprenden tres situaciones que nos llenan de mucha alegría. La primera, viene una nueva etapa por la defensa del páramo de Santurbán. Son dos departamentos que hacen causa común por la defensa de los ecosistemas, por la defensa del agua, por la defensa de la naturaleza, por la defensa de la biodiversidad, por la defensa de los derechos de las futuras generaciones. En segundo lugar, es la posibilidad que Santander y Norte de Santander se unan para los desafíos comunes que tenemos. Esa pandemia ha sido bien difícil para los empresarios, los microempresarios, las familias. Y esa RAF tendrá que trabajar para eso, una nueva política social del Gran Santander, para el campo, para las comunidades. Y lo tercero, lo que nos tiene supremamente emocionados, que se haya ratificado Pamplona como la ciudad que va a integrar ese proceso y será la sede permanente de la RAF, de esa institución que conforman los dos departamentos. Venimos hablando, tenemos varias conversaciones, mucho más en esta nueva etapa, con el presidente Duarte, hemos conversado con la mesa directiva del Departamento de Santander, el vicepresidente Joani Leal ha estado muy al frente y en los próximos días anunciaremos el cronograma de encuentros de las dos asambleas departamentales. La asamblea de Santander vendrá a Norte de Santander y la asamblea de Norte de Santander irá a Santander. ¿Para qué? Para empezar también nosotros a dar ese ejemplo que han dado los gobernadores, que es trabajar de la mano en los problemas, en los desafíos comunes, pero sobre todo impulsar o reimpulsar las soluciones que tenemos dadas las capacidades de cada uno de nuestros departamentos. Pues el gobernador Silvano Serrano se puso la camiseta y por eso estamos acá en este proceso. Está aquí el gobernador de Santander, están las dos asambleas. Yo creo que el ejemplo marca la pauta. La clase de dirigente parlamentaria, el gobierno nacional tienen que mirar lo que está pasando en este territorio. Tienen que mirar realmente que aquí se están haciendo esfuerzos. Aquí se están haciendo esfuerzos a todo nivel, los entes territoriales, los alcaldes se la están jugando, los mismos concejales, los ediles, los líderes comunitarios y comunales se están haciendo un gran esfuerzo. Mucho más los pequeños empresarios, los campesinos, los hogares. Todos estamos tratando de hacer un esfuerzo gigantesco para que esta nueva etapa, que obligatoriamente le tocó al mundo, pues salga de la mejor manera. ¿Y qué requerimos cuando uno está haciendo un gran esfuerzo? Que lleguen otras manos a colaborar y necesitamos las manos de la clase parlamentaria, de la clase dirigente, de los representantes a la Cámara, de los senadores. No necesitamos enrostrar nada, necesitamos afectuosamente decirles, Norte de Santander es un departamento que necesita mucha ayuda. El presidente de la República, los ministros tienen que entender que nuestra tierra necesita mucha ayuda, nuestra gente necesita mucho apoyo y mucha colaboración, nuestros jóvenes, las mujeres, los niños, esa generación que viene esperando y buscando un mundo que sea posible a la medida de ellos, necesita mucha ayuda. Y eso es lo que nosotros creemos y el mensaje es hacia allá, que miren con empatía, con cariño, con afecto a Norte de Santander. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.